Bueno, Isabel Romero, lo primero es un placer tenerte aquí en 101 Televisión. Quiero preguntarte, es obligado además, estamos con el hombre del momento ahora, yo sé que tú eres un tío muy humilde, que vienes de la cantera, pero ¿cómo estás llevando todo este fenómeno, Isabel Romero? Porque te ha tenido que cambiar mucho la historia. Bueno, pues bueno, al final es acostumbrarse. Los primeros días sí que estaba, como digamos, en una nube, que uno no se espera todo lo que está pasando, pero bueno, poquito a poco te vas acostumbrando, te tienes que ir metiendo en este mundo, porque al final es lo que le espera un jugador de primera división. Y nada, muy feliz y acostumbrándome y mejor cada día. ¿Qué es lo que más te está costando? Es decir, las entrevistas, tanto, compartir el estuario al final con los que estás compartiendo ahora, la atención esa mediática, porque al final a ti te llega por la familia, imagino, por los informativos que se centran en ti, ¿no? ¿Qué es lo que más, no sé si te ha sorprendido o qué es lo que más te cuesta llevar un poquito? Sí, bueno, más que nada, digamos, las entrevistas, porque yo siempre he sido un chico muy tímido, me ha costado hablar mucho delante de las cámaras, y más ahora que casi todos los días pues tengo que hablar. Pero bueno, como te he dicho antes, acostumbrándome y cada día mejor y quitándome la timidez de hablar en frente. Yo te llevo viendo, haciendo los partidos de Liga, te llevo viendo ya tiempo, ya está, cada vez, tú lo tienes controlado ya, tú ya lo tienes controlado. Isaac, te pregunto por el equipo. Lo primero, ¿cómo está el equipo? ¿Lo estamos viendo bien? ¿Cómo se ve desde dentro ese cambio que ha pegado el equipo en pocas semanas? Entiendo que de pasarlo mal, a que ahora, bueno, no sé si uno respira más, si uno se siente con más confianza. Sí, bueno, al final estamos todo el equipo más unido que nunca, necesitábamos estar así porque el momento lo pedía, y bueno, gracias también a la afición que está todos los días ahí dándolo todo, aunque vayamos por debajo en el marcador, siguen ahí y nada, pues más que nada el cambio que hemos pegado, sabíamos que teníamos que darlo porque era cosa de nosotros, de los jugadores, que es lo que estamos ahí en el campo, y nada, pues están saliendo las cosas muy bien, esperamos que siga así, y cada día ir un puesto más para arriba. Y sabes, es verdad que ahora había que recuperar mucho de venir tan abajo, pero es verdad que las sensaciones del equipo en los últimos partidos, ganándole equipos como la Real Social, el Atlético de Madrid son equipos importantes. No sé si vosotros este año, incluso los veteranos, los vestuarios, oye, ¿os sentís con capacidad de, bueno, a ver hasta dónde llegamos, si os sentís con capacidad incluso de llegar a esa primera parte de la clasificación? O, bueno, como lo habéis pasado tan mal, dice uno, vamos con pies de plomo y ya vamos viendo. Bueno, yo personalmente, y espero que el equipo también, yo pienso en acabar la liga lo más para arriba posible, porque es donde merecemos que esté el equipo. Y nada, yo personalmente, como te he dicho, lo voy a dejar todo en el campo para intentar estar lo más para arriba en la clasificación y ganarle a los equipos importantes y a todos los partidos, como este lunes en Armería, por ejemplo. Pero bueno, espero que el equipo también piense como yo y que acabemos lo más bien posible. Me llamó la atención el otro día, Nesiri, después del partido, que hablaba con el cariño que habla de ti, está haciendo bien el chico, tal, no sé qué. ¿Cómo es tu relación con él? Porque, a ver, desde luego ahora, por números, sois una de las parejas de la liga. O sea, ¿os entendéis de maravilla? Sí, bueno, al final, el que más me ayuda en mi posición es el que estoy jugando diariamente los partidos. Y bueno, se nota la experiencia que tiene, que lleva muchos años jugando a alto nivel y me ayuda mucho, habla mucho conmigo y me intenta ayudar en los movimientos, lo que tengo que hacer en cada momento del partido, saltar la presión y demás. Y bueno, yo intento hacerle el mayor caso posible y bueno, nos están saliendo las cosas bien ahora que estamos jugando juntos y muy contentos. Y fíjate que desde fuera parece uno de los más tímidos, que a lo mejor será con los medios, que con vosotros es diferente, pero que siempre parece un hombre de pocas palabras y sorprende lo que dices tú, que está encima tú, ya está ahí con los consejos. Sí, sí, bueno, al final, más o menos como yo, somos calladitos los dos, pero a la hora de jugar en el campo, pues somos todo lo contrario, que nos llevamos todo el partido hablando y haciendo cosas, pero bueno, por lo personal muy contento y de tenerlo como pareja también. Te quiero preguntar por la figura del entrenador, por Quique. Ha sido el que te ha dado ahí la alternativa, después hablando cómo llegaste al primer equipo, pero bueno, ¿qué significa Quique para ti? Porque además, a mí me sorprende escucharlo cada vez que lo veo en rueda de prensa, que se deshacen el ojo hacia ti. Sí, bueno, yo le estoy muy agradecido por darme la oportunidad de poder estar aquí en el primer equipo con ellos. Yo lo dije desde un principio, que cuando me llegara la oportunidad lo iba a dejar todo en el campo, como venía haciendo este tiempo atrás en el filial. Y bueno, muy contento por el trabajo que estoy haciendo y que le gusta al cuerpo técnico y a los compañeros todo lo que doy en el campo. Y nada, personalmente muy contento por eso. Oye, Isaac, ¿qué sentías en esos elogios? Porque te han llegado seguro, ¿no? Cuando salía el entrenador, oye, se le preguntaba, Isaac, el fenómeno del equipo, le ha dado el cambio al equipo. Y tú escuchas a tu entrenador, al final un entrenador como Quique, la trayectoria que tiene, elogiarte tanto. No sé si a uno se ruboriza un poco, le da vergüenza, oye, o dice, oye, ¿se siente orgulloso de lo que está haciendo? Sí, claro, al final uno, cuando escuchas las palabras del místico, te sientes orgulloso porque piensas que lo está haciendo bien y lo está dando todo en el campo. Y eso me pasa a mí, que me llena de felicidad escuchar esas palabras, tanto de él como de los compañeros cuando hablan de mí. Y nada, muy contento. Quiero preguntarte por una cosa que quizás no le llega tanto a la gente. Es que tú hace un tiempo lo pasaste mal con las lesiones. O sea, claro, todo el mundo se queda un poco ahora con tu llegada, con la irrupción. Pero, ¿cómo fue ese tiempo? Ese calvario, no sé si podemos llamarlo así, de Isaac, con las lesiones, quizás pasándolo no tan bien como ahora. Sí, bueno, yo lo pasé muy mal con el hombro. Tuve dos operaciones y también me rompí el perón entrenando un día con el primer equipo. Pero bueno, yo siempre sigo de esos chicos que piensan que no es una opción rendirse, sino que hay que mirar para adelante. Y gracias a Dios este año me han salido muy bien las cosas y me ha llegado la oportunidad y creo que estoy aprovechándole y dándolo todo siempre en el campo. Por eso que tú me decías, ¿no? Yo creo que fue incluso con Lopetegui, ¿verdad? Que te partes del perón en el primer entrenamiento. ¿Cómo viviste eso? O sea, ¿cómo se asimila eso para un chaval de la cantera? Hay mucha gente, sabes lo difícil que es llegar y encontrarte con esos problemas de las lesiones del hombro que tú decías y después ya encima con eso. ¿Cómo se supera eso? Sí, bueno, yo venía de operarme por primera vez del hombro y me recuperé y me volvió a pasar lo del peroné. Pero bueno, uno se frustra un poco pero gracias a Dios tenía a los compañeros y al cuerpo técnico del filial ayudándome todos los días a salir hacia adelante y yo también soy un chico que no le gusta mirar para atrás y no para adelante. Entonces, por eso digamos que tuve menos problemas a la hora de llevar las lesiones. Ahora todo el mundo se queda con tu buen momento. Efectivamente, la carrera es corta, ¿no? Pero estás en el mejor momento. ¿En ese peor momento que tú decías ahora de las lesiones, a qué te agarraste? Es decir, a esa forma de ser que tú tienes, pero también no sé si la familia está ahí, si una persona en concreto que dices oye, la cantera o el club me ayudó mucho. Sí, sí, bueno, al final la familia y mis representantes que al final están ahí todos los días conmigo viviendo todo esto y la familia siempre está apoyándome en todo, diciéndome lo que tengo que hacer al final en este mundo de élite. Y bueno, gracias a ellos y al cuerpo técnico, como te he dicho yo antes, y los compañeros del filial que de emprano estaban ayudándome también, pues tuve gran ayuda con ellos y al final pues lo saqué lo mejor posible. ¿Cómo ha sido ese aterrizaje, o sea, en el primer equipo? Hay jugadores muy veteranos. La suerte, al final entiendo yo, que para un canterano tienes a Ramos, tienes a Nava. ¿Cómo fue esa llegada? ¿Cómo te acogieron? ¿Qué te dijeron? No sé si recuerdas incluso lo primero que te dirías a ellos, Ramos. Sí, bueno, yo al final venía entrenando con ellos semanas antes ya que estaba en dinámica con ellos, pero bueno, cuando me hicieron ficha tuve que decir unas palabras y nada, les dije que estaba muy orgulloso de estar con el primer equipo, que al final es con lo que uno sueña cuando uno llega a la cantera de este equipo y nada, que lo iba a dejar todo en el campo y ellos que me iban a ayudar mucho, que me van a apoyar en todo y que me van a aconsejar sobre todo por la veteranía que hay en el vestuario. El liderazgo de Jesús Nava ya lo conocíamos, este año ha llegado Sergio Ramos. No sé, de afuera se ve como un líder, pero para un canterano como tú al final es un reflejo. Bueno, su foto está ahí, los campeones del mundo de la cantera. ¿Es Sergio Ramos, se puede decir, un padre para los canteranos ahora mismo en el vestuario? Sí, bueno, al final la verdad es que te ayuda mucho a los que van subiendo de cantera, más que nada a los capitanes que están ahí, que han vivido toda su vida aquí en el club. Y bueno, sí que personalmente te digo yo que a mí me han ayudado mucho, me aconsejan mucho y además que me llevo muy bien con todo el mundo. Entonces solo decir que sí, que están ahí para apoyarte y ayudarte en todo. Tú tienes muchos amigos sevillistas, te dirán, te preguntarán... No sé si puedes responderme a la pregunta de por qué está más preocupado el sevillismo ahora, por la renovación de Sergio Ramos, por la renovación de Issa Romero. Bueno, pues no te puedo decir nada sobre eso porque la verdad que no he hablado casi nada del tema con nadie y no sé mucho ahora mismo, pero bueno, no tengo ni idea. Espero que tenga por los dos. Te pedirán, por lo menos, ¿no? Ahora, viendo la irrupción que has tenido, te estarán metiendo presión. Aunque tú quieras ser entrante ahora en el fútbol, te estarás diciendo, Issa, quédate aquí, que tú ahora... Sí, bueno, hay mucha gente que le gustaría que me quedase aquí y la verdad que, como te he comentado, ahora mismo no, de todas formas, me queda un año más de contrato, que por eso no hay problema. Pero bueno, de momento no sé mucho. Ese tema lo lleva mi representante, que es el que se encarga de estas cosas. Y bueno, de momento no te puedo decir mucho. La última que te pregunto de eso, pero tu intención, o tu sueño al menos, ya después se pueden dar las negociaciones, puede pasar lo que sea. ¿Tu intención es seguir en el Sevilla tiempo, levantar títulos con el Sevilla, que siga creciendo este proyecto de Issa Romero en el Sevilla? ¿Esa es tu intención al menos y ya después puede pasar lo que sea? Sí, bueno, al final es lo que estoy viviendo, es un sueño y cada vez quiero aspirar a más y con este club que estoy muy encantado de estar aquí, que llevo ya con este cinco años. Hombre, me encantaría levantar muchos títulos con el Sevilla Fútbol Club. La verdad es que sí. ¿Qué sentiste el otro día con la grada, coreando tu nombre? Bueno, yo creo que uno pensaría, fíjate dónde estaba hace tres o cuatro meses y ahora todo el pijuán aquí cayéndose conmigo. Sí, bueno, al final me entra una cosa por el cuerpo que se me ponen todos los vellos de punta, al ver a tanta gente coreando tu nombre y que te hayan sacado una canción para ti. Y bueno, muy contento y se me ponen los vellos de punta cada vez que lo escucho. ¿Cómo se asimila eso? ¿Sabes cómo se asimila? Personalmente, tú, un tío sencillo, que el cambio es muy grande. No sé si te refugia en tu pueblo, si hay algo que te ayude a llevarlo mejor. Sí, bueno, al final yo tengo a mi padre que juega al fútbol también, entonces me apoya mucho, me aconseja mucho de cómo llevar estas cosas, que sea como yo soy, humilde, que siga trabajando y que lo lleve lo más normal posible. Al final es un cambio tan grande. Ahora por el pueblo los niños están locos conmigo y todo el mundo, pero bueno, yo por eso no tengo ningún tipo de problema. Al final es lo que me toca y muy contento porque al final el trabajo ha dado su fruto. ¿Qué te dicen los chavales allí en el pueblo? ¿Te piden tus camisetas? ¿Te piden la de los compañeros? Bueno, al final me recuerdan a mí cuando yo era chico, veía a algún jugador que le pedía de todas las camisetas, fotos, firmas, y al final ellos ahora conmigo están igual. Pero bueno, yo les doy todo lo que esté en mí y nada, muy contento por ver a los niños tan felices de verme. ¿Ha cambiado tu vida mucho en el pueblo? ¿Allí es como tu lugar de refugio? No, bueno, al final allí en el pueblo me conocen desde toda una vida, digamos, pero bueno, ahora que estoy en el primer equipo pues sí, más temas de fotos, de autógrafos a los niños y demás, pero por lo demás normal, haciendo mi vida normal y lo más normal posible. Voy terminando ya. ¿Un sueño de Isaac a estas alturas? Te vienen muchísimas cosas por delante, pero ¿qué sueño tienes? Bueno, al final un sueño para mí sería jugar con el Sevilla, ya que este año no he podido porque he entrado después en las competiciones europeas con el Sevilla. Me encantaría, la verdad, jugar a esa... esa clasificación, digamos, esa... La competición europea, ¿no? Sí, claro, habiendo lo que el Sevilla... La competición y nada, a ver si puedo tener esa oportunidad, ya que este año ha entrado tarde cuando han caído eliminados, pero bueno, intentaremos que sea posible. ¿Jugar en Europa con el Sevilla? Sí. Te pregunto porque es un tema que es verdad y quiero saber tu sensación. Fíjate lo meteórico que ha sido este ascenso tuyo en pocos meses. Cuando uno escucha incluso que se pide tu nombre para la selección, incluso el seleccionador habla de ti abiertamente, o sea, por lo menos tu nombre, que estás ahí en la terna, ¿y eso cómo se lleva? ¿Eso supera ya lo de pasar el primer equipo? No sé, ¿cómo piensa uno? ¿Te ves en la selección? Sí, bueno, al final no se esperan estas cosas porque hace nada estaba, por ejemplo, hablando con mis colegas de cosas de la selección y demás y que ahora te pidan para ahí, pues bueno, al final es el sueño de todo jugador español representar a su país y dejarlo lo más arriba posible. Pero bueno, como ya comenté, ahora mismo nada más solo pienso en que el equipo esté lo mejor posible y tampoco me gusta pensar en esas cosas, lo que tenga que venir ya vendrá. La última, por mi parte, te hace muy rápido, Alvarito, un test de un minuto. Te quería preguntar por la familia, hemos hablado de esa parte de las lesiones. Ahí supongo que tu familia también estaría contigo, no sé si tu madre, si tu padre, como tú decías, que era futbolista, cómo lo pasaron ahí y cómo ves el cambio ahora, cómo están viviendo este momento. Sí, bueno, al final ellos, aunque no lo aparentaran, yo sé que se ponían tristes, se venían abajo por todas las cosas que me han pasado, pero bueno, lo he llevado lo mejor posible y al final eso es una cosa que a ellos les demuestra que yo estoy tirando para adelante y ellos también lo tienen que hacer. Y nada, ahora un cambio brutal. Mi madre, que no se cree nada de esto, mi padre, porque está más metido en el tema del fútbol, pero mi madre loca y súper contenta y cada vez que va a verme se hace harta de llorar y todo. Pues Isaac, ha sido un placer estar contigo. Ya para terminar, mirad, nosotros como somos 101, va a entrar aquí a Alvarito Muñoz y te va a hacer un test rápido de 101 segundos, ¿no, Alvarito? No te vayas a pasar, ¿eh? Te voy a dar hasta el micro y todo, a ver. Vamos a hacer un test rápido de 101 segundos y van a ser preguntas muy cortas, ¿vale? Quiero que seas directo, que no nos enrollemos y vamos un poquito con prisa, así que vamos. Nombre completo. Isaac Romero Bernal. Apodo con el que te suelen llamar. Enano. Enano. ¿Cuál era tu ídolo en la infancia? Messi. ¿Dónde te ves en cinco años? Jugando la Champions. ¿Cómo es compartir vestuario con Sergio Ramos? Pues... muy bonito y que te da mucha experiencia. ¿Qué sueles comer cuando pecas? Pizza. ¿Cuál es tu canción favorita? Lady Madrid. ¿Y tu cantante favorito? Bad Bunny. ¿Un estadio? El Ramón Zahe P1. ¿Qué aplicación sueles utilizar más en el móvil? El WhatsApp. ¿El WhatsApp? ¿Tistón lo sueles ver? Sí, pero muy poco. Muy poco, ¿no? ¿El qué diferente? ¿Quedarte jugando en casa a los videojuegos o irte al cine a la otra peli? Al cine. ¿Al cine? ¿Y cuál es tu película favorita? Pues... ahora estoy viendo muchas de terror. ¿Sí? Sí. ¿Un lugar para perderte? Bora Bora. Si fuese un superhéroe, ¿cuál sería tu superpoder? La invisibilidad. ¿Cuál es tu mejor compañero dentro del vestuario ahora mismo? Bueno, al final los que venían conmigo de Filier, Kike Zala, Juan Luz, que son los que mejor me llevo. ¿Quién es el que pone la música antes de los partidos en el autobús y todo? Los franceses. ¿Los franceses son los que mandan? O sea, que nada de... Y Sergio Ramos. Y Sergio Ramos también manda un poco, ¿no? ¿Con quién te asocias mejor dentro del campo? Bueno, con todo, pero al final ahora más con Yusef. ¿Halan o Mbappé? Para mí, Halan. Halan, mejor. ¿Cuál es tu cántico favorito del Sevilla? Mi canción. Tu canción, ¿no? La de San Romero, como bien dicho. ¿Cuál es el defensa que más te ha costado superar? Rudi Gay y Diakawi. ¿Y tu mayor virtud como persona? La humildad. Bueno, pues ya tenemos que hacer tiempo. Ha sido un placer tenerte, que te siga haciendo mucha suerte, que te lo merecen esa humildad, seguro. Muchas gracias.